Amigos de Finza, en el día de hoy queremos presentarles la labor de enterrar el fertilizante. Esta labor, aunque muchos productores aún no la realizan, pero es fundamental para optimizar el uso del fertilizante por la caña de azúcar. En sentido general debe estar asociada a no requemar, o sea, aislar la basura, y anteriormente, claro, está destoconar. Y en esta zona, bueno, es primordial que después de enterrar el fertilizante, el que tenga la posibilidad y las condiciones, pues también regar, porque la zona está muy afectada por los efectos de la poca lluvia. Hay dos formas de enterrar el fertilizante. Una, que es esta, a ambos lados del surco, y la otra es enterrarlo con disco en el centro de la cepa. Esta alternativa de aplicar el fertilizante en el centro de la cepa da mejores resultados, pero se requieren todas las condiciones para que el fertilizante quede perfectamente enterrado a unos 10, 15 centímetros en el centro de la cepa. Y esto se dificulta mucho. Por tanto, la mayor parte de los productores, pues, que tienen la posibilidad de enterrar el fertilizante, pues, lo hacen a través de este tipo de fertilizador, en el cual, bueno, tiene una tolva con la mezcla que se vaya a utilizar, en este caso la 20-10-10 Premium, y tiene dos entregas del fertilizante. Y entonces se puede regular la entrega desde el puesto de mando, digamos, del tractor. Y ya que esté calibrada, bueno, va a hacer la entrega correspondiente a cada uno de los surcos, siempre a ambos lados de cada surco. Y de esta forma se puede trabajar perfectamente. En esta zona de Paso del Macho, que hay mucha piedra, hay algunos lugares o parcelas que en realidad no se puede enterrar el fertilizante por la cantidad de piedra que existe. Pero en sentido general, todos los que tengan posibilidades de enterrar el fertilizante deben hacerlo. Estamos en este momento con el productor Domingo Hernández Molina y queríamos hacerle una pregunta relacionada principalmente en por qué usted ha decidido enterrar el fertilizante. En primera hemos visto lo que nos ha dado resultado. Lleva tres años con este, que nos ha dado resultado y por eso andamos haciendo esto. Esa es la labor. Y ha obtenido mejor producción. Sí, tenemos mejor producción. Digamos, en este año que ha sido tan difícil, ¿qué promedio de producción ha tenido? No lo voy a poner muy alto porque, la verdad, de 80 toneladas por hectárea. Que para esta zona es una superproducción, claro. Que no tuvimos lluvias casi, pues ya vio que no tuvimos lluvias. Asociando nada más que estas cuatro actividades, o sea, cosechar lo más bajo posible casi a ras de suelo. Exactamente. Posteriormente aislar la basura. Aislar la basura que estamos haciendo la primera vez. Y después enterrar el fertilizante. Después enterrar el fertilizante. Y bueno, ya tiene el sistema de riego preparado. Así que es una gran venta. Sí, así es. Bueno, muchas gracias y ojalá muchos productores puedan hacerlo en esta zona. Que vean que sí es posible hacerlo. Que sí es posible hacerlo y que da resultados. Da resultados. Da resultados. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí podemos ver otra forma de enterrar el fertilizante sin aislar la basura. Esto es importante porque a veces puede embotarse el implemento de basura y entonces hay que separar la basura. Pero en definitiva, vamos a ver qué nos dice el amigo Nazael. Además, pitcher zurdo del equipo de base de esta zona, sobre, además de productor de caña de azúcar, pitcher zurdo del equipo de estrella de esta zona. ¿Qué sucede cuando se hace bien la labor sin aislar la basura? Sí, sí se puede. Sí se puede, sí. ¿Y no se te embota nunca o a veces sí? A veces, de vez en cuando, pero es raro. Es raro. Sí. O sea que inclusive sin aislar la basura podemos hacer la labor de enterrar el fertilizante. Creo que eso es importante. Y lo está demostrando tú acá. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué enterrar el fertilizante? ¿Qué es tu aspecto? Porque según que engruesa más la caña. Sí. Si engruesa y se aprovecha mejor. Se aprovecha mejor el fertilizante. Sí. 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 Finalmente, queremos hacer énfasis en las actividades de enterrar el fertilizante. Esto puede ser inmediatamente después de la cosecha, a las 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas después de la cosecha, siempre y cuando el suelo lo permite. Esto va a contribuir a hacer un uso óptimo del fertilizante por la planta. Y aprovechamos la oportunidad para invitar a seguir nuestra página en Facebook, Finza Caña de Azúcar y claro está nuestro canal en YouTube. Fertilizantes y nutrientes del Golfo. Nutriendo el éxito de una buena cosecha. Un centro de atención siempre cerca de ti.